¿De dónde proviene usted? De Olavarría, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo vive esto y cómo ve esto? Con tranquilidad, con tranquilidad y bueno, me piden que colabore, que paremos y paramos. Ha habido hechos de violencia en los cuales nosotros no queremos entrar, así que... Esperar, llevo cuatro horas casi de demora ya, atrasado, pero bueno, es lo que nos toca. ¿La patronal ya sabe de esto, digamos, de que va con demora? Sí, 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 mi patrón me dijo que acatara las órdenes que me dirán los muchachos y tranquilos, ¿qué va a hacer? ¿Cómo vive usted también a la distancia? Porque más allá de que transporta otra cosa que no es cereal, este reclamo que hacen los choferes de los cerealenos. La verdad, querés que te diga la verdad, recién me acabo de enterar por tu compañero de por qué era el paro, porque nadie me explicó nada. Y escucho Radio AM todo el día, tampoco dice nada, así que no sabía por qué era el paro. Recién me acabo de enterar, pero bueno, si piden reeducación de la tarifa, ellos sabrán qué es lo que ganan y qué es lo que gastan y si les sirve o no les sirve. ¿Cómo vive este momento el hecho de que, bueno, usted no lleva cereal, le digo, pero ¿cómo vive este momento? Usted que anda por la ruta, buen día. Bueno, qué sé yo, bueno, tenés que aguantar nomás. ¿De dónde proviene usted? De Río Tercero. De Río Tercero. ¿Y se encuentra con varios cortes? No, no hay nadie, no, no es el único acá, ni creí que se había levantado. ¿Y hacia dónde va? A la Pampa. Bueno, Winka también en corte y así sucesivamente. Sí, Winka estaba el otro día, pero estuve un ratito ahí y después pasamos, lo dejó no pasaba. ¿Qué piensa de esto que está ocurriendo? Si es para el beneficio de ello, aguantaremos un rato. Ser solidario con los colegas, ¿no? Sí, sí, uno también anda con sus tiempos también, ¿viste? Y bueno, qué quiere hacer. La patronal, bueno, obviamente usted le informa de que están parando, que están haciendo las cosas. Sí, no, ya no hay problema con el patrón. Mientras no pase nada raro, no hay nada rato. Mientras no pase nada raro, no hay nada raro, no hay nada raro.